Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Muy bien, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Sí ven el PDF, pantalla, bien, todo bien? Sí, profe. Ok, pues vamos a apurarnos, necesitamos apurarnos porque vamos un tanto atrasado respecto al laboratorio. Ya en laboratorio vamos con la 9, que es el tema 9, de hecho, y todavía estamos algo atrasados acá. Pero bueno, vamos a apurarnos un poco aquí. Y vamos a continuar con el tema de los constraints que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, de lo que alcanzamos a platicar el día de ayer es la creación de constraints. Entonces, platicamos que hay dos técnicas, ¿no? Column constraint y table constraint, ¿no? Column constraint comentábamos que se caracteriza por ser una sintaxis más corta, porque al mismo tiempo que se define la columna, podemos asignarle un constraint, ¿ok? En una misma instrucción. La restricción es que solamente podemos agregar un solo constraint, no podemos agregar más de uno, ¿ok? Acuérdense que una columna puede tener más de un constraint, pero con esta sintaxis, con este estilo, solamente podemos agregar uno. Bueno, adicional constraint not null, ¿no? Que ese es un tanto especial porque esa es una forma corta, ¿no? De poner la palabra not null. Y también tiene otra restricción, que si el constraint hace referencia a otras columnas que no sea la misma que se está definiendo, también ahí no podríamos, ¿no? Entonces, esas restricciones tiene column constraint, a diferencia de table constraint, que es más genérica porque los constraints se definen separado de la definición de la columna. O sea, primero declaramos o definimos columnas y después podemos agregarle todos los constraints que querramos a una o a más columnas. Entonces, al estar separada su definición de la definición de la tabla, hace que esa técnica sea un poco más genérica y más flexible, a diferencia de column constraint. Entonces, ahorita vamos a ver ambos casos para que se entiendan. A nivel general, independiente del estilo que utilicemos, columno table constraint, para agregar un constraint a una columna, se utiliza esta sintaxis. La cláusula constraint, el nombre del constraint que platicamos el día de ayer, que conviene que siempre especificemos un nombre. Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando tengamos error de violación de constraint. Cuando algo falla con el constraint, el manejador nos dice, hay un problema de error de validación de constraint, y nos pone el nombre del constraint que tuvo el problema. Si ese nombre no es amigable para nosotros, pues nos va a costar trabajo encontrar quién es el constraint realmente que está provocando el error. Eso es porque si no hacemos nosotros, si no lo ponemos de manera explícita, el manejador agrega un nombre y utiliza la palabra cis y guión bajo y un número, un consecutivo. Entonces, pues ese consecutivo no es tan amigable. Entonces, tendríamos que estar buscando en el diccionario de datos quién es ese constraint, de qué tipo es, ¿no? Y nos va a costar más trabajo. Entonces, siempre la sugerencia es agregar nombres de constraints adecuados. Después viene el tipo de constraint. Aquí indicamos si va a ser, por ejemplo, un constraint de referencia, de llave primaria, etc. Y una expresión, que eso va a depender de la naturaleza del constraint. ¿Ok? Entonces, en cuanto al nombrado, esas son las convenciones que se recomiendan, que vamos a usar, para que tengan un nombre adecuado. Para el caso del constraint null o not null, vean que es un caso muy peculiar. No tenemos que especificar toda esta sintaxis. Tiene una forma corta, que es la que hemos estado usando. Simplemente ponemos null o not null. Y es, digamos, el equivalente a haber escrito todo esto. Constraint. El nombre del constraint lo asigna el manejador. El tipo de constraint, que vamos a ver más adelante, que en realidad, un not null, el manejador lo implementa como si fuera un check. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, sí podemos nosotros, de manera alternativa a esta forma corta, utilizar la forma larga. Es decir, podríamos poner constraint, ¿no? Su nombre, el tipo y su expresión. ¿Ok? Igual, también vamos a hacer ahorita un ejemplo. Entonces, para un constraint de tipo not null, se recomienda la siguiente sintaxis. El nombre de la tabla, donde está el constraint, la columna que tiene el constraint, y si es not null, guión bajo nn de not null. ¿Ok? Para un constraint unique, por ejemplo, sería poner el nombre de la tabla, el nombre de la columna, que tiene el constraint, guión bajo uk, para indicar que es unique. Se utiliza siempre esta notación, y ok, como de unique, ¿no? Que unique, no, no se escribe con k, ¿verdad? Pero por una razón así se utiliza, tal vez por como suena, ¿no? De unique. Para un primary key, se suele usar nombre de la tabla, guión bajo pk. ¿Ok? Para indicar que su constraint es de llave primaria. Nombre de la tabla, guión bajo pk. Para un constraint de llave foránea, de referencia, un constraint de referencia, ponemos el nombre de la tabla hija, que tiene, o que, este, corresponde con la llave foránea, el nombre de la columna, ¿no? Más bien, sería el nombre de la tabla hija, o sea, la tabla que contiene la llave foránea, la columna que es la foránea, y guión bajo fk. ¿Ok? Esto es útil, porque con esto de inmediato podemos saber quién es la tabla padre y quién es la tabla hija. ¿Ok? Entonces, para un check, por ejemplo, se pone el nombre de la tabla, nombre de la columna, y guión bajo se acheca, para indicar que es un check. ¿Ok? Bueno, pues entonces, esto es a nivel la, la, este, la sintaxis. Vamos a pasar de una vez a los ejercicios. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos, pero vamos a pasar de una vez a los ejercicios para que se entienda esto de una forma más rápida, ¿no? Creo que hay comentarios, adelante, con la duda, comentario. Ah, es para participar. Ah, ok, muy bien. Este, eh, ya, ya has participado apenas, es la primera vez, ¿sí, verdad? Aquí en la parte de SQL. Sí. Sí, es que la vez pasada no había configurado bien. Lo de, lo de tu ambiente. Sí. Muy bien. Ok. Vamos a, este, los que ya hayan participado en esta parte de SQL, vamos a darle oportunidad a los que no. Y ya cuando acabemos, vuelven a participar. Y no se preocupen, hay un montón de ejercicios por hacer. Entonces seguramente van a participar varias veces. Entonces voy a abrir el PDF y abrimos ahora el ejercicio. Vamos a hacer, este, el ejercicio 1. Hicimos uso de default y hicimos, vamos a, con el 1.10. Vamos a hacer definición de constraints, primero con la técnica de column constraints, o sea, a nivel de columna. Entonces nos piden ahora crear esta tabla. Vean que aquí ya la tabla, el modelo, ya tiene su llave primaria. Aquí es un primer constraint de llave primaria. Ok. Después nos piden esto. Validar que el nivel del puesto tenga solo los valores A, B o C. Aquí necesitaríamos agregar, ¿qué? Un constraint check. La clave no debe duplicarse. Aquí, ¿qué constraint nos serviría? Unique. Un unique. El sueldo no debe exceder a los 100 mil. Otro check, ¿no? Otro check. Muy bien. Entonces vamos a agregar esto. Y si quieren, también podemos, este, hacer el ejemplo. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita cuando veamos table constraint, la forma larga para, para implementar un not null. Ok. Bien. Entonces adelante, este, Jorge, con, con la pantalla. Todos los demás, los demás, acuérdense, prendan su spool. No se les olvide el spool. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues entonces sería lo primero con el 1.10, ¿cierto? Entonces. El 1.10. Entonces seríamos, sería, déjame, este, ok. Vamos paso por paso, ¿no? Ajá. Vamos primero. La instrucción sería create table, este, puesto. Create table puesto. Ajá. Y sería, abrimos paréntesis, damos enter. Ajá. Ponemos la primera columna, que sería, puesto ID. Ah, sí. Pues, puesto ID, ¿verdad? Aquí va a estar. Ajá. Puesto ID. Dice aquí que es un number de 2,0. Fíjense que como es, este, llave primaria, no necesitamos poner, explícitamente, el constraint.null. ¿Están de acuerdo? Porque por definición, cuando agreguemos el constraint, el propio constraint de llave primaria, ya trae implícito, una restricción, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, directamente podemos poner, ya después del tipo de dato, la palabra, la sintaxis, que sería, espacio, ponemos constraint. 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 Ajá. Espacio. El nombre del constraint, que de acuerdo a la convención, dijimos que es que, sería de la tabla, guión bajo PK. Esa es la convención. Sería, entonces, puesto. Puesto, guión bajo PK. PK. Ajá. Y, después vendría, el tipo de constraint, que en este caso es de llave primaria, ponemos, primary key. Primary key. Primary key. Exacto. Y así, así se define una llave primaria, con este estilo. Coma, y ahora ya vendría el siguiente, que sería, a un center, ponemos. Nivel, ¿no? Ajá. Es un char de uno. Y era, not null, ¿verdad? Ajá. Cuando no se pone nada, lo toma como null automáticamente, ¿cierto? Correcto. Ok. Nada más no confundirse, arriba no lo pusimos, pero acuérdense que está el constraint de PK, de llave primaria. Va implícito, ¿no? Va implícito, así es. Ok. Nivel char de uno, not null, muy bien, ahora vendría, el constraint de, validar el tipo. Ah, sería el mismo, es cierto. Ajá. Entonces, pondríamos. A ver, creo que puse nivel, es que creo que ahí no lo puse, ¿verdad? Ajá, y ahí ya nos equivocamos. Bueno, no importa, vamos a ponerle punto y coma, va a fallar, y sirve que probamos la funcionalidad del buffer, ¿no? Aprovechando el error. Si es que se me fue allí. No te preocupes, este, no hay problema, podemos corregir. Entonces, punto y coma, nos va a marcar un error, obviamente, de sintaxis. Ok, y ahora, como probamos lo del buffer, ponemos el comando edit, muy bien. Edit. Ajá, y ahí en edit, pues ya podemos corregir. Not null, y ya le, seguimos con constraint. Ahí en la convención ahora sería, este, el nombre de la columna, este, nombre de tabla, nombre de columna. Nombre de la tabla, perdón, sería, entonces ponemos la nombre de la tabla, que sería puesto, guión bajo, nivel, ajá, que es el nombre de la columna, ajá, y luego, sea chica, guión bajo, sea chica, y luego ya viene la expresión, en este caso va a ser, ¿qué tipo de constraint? Va a ser un check, entonces ponemos check. Sí. Y entre paréntesis, ponemos la expresión booleana. Acuérdense ahí, cuando sea un constraint check, deben de asegurarse, que la expresión que pongan, debe ser de qué tipo, booleana. O sea, debe de regresarme un valor true, o false. Ok. Entonces, ahí, ¿cuál sería la expresión booleana? Tendría que ser, A, o B, o C, ¿no? Ajá, pero tendríamos que poner, que el sueldo, ¿no? Perdón, no, perdón, el sueldo. El nivel. No, es el nivel, ¿no? Ajá. Fíjense, podemos usar un operador, que se llama el operador in, entonces podemos poner, nivel, espacio, in, abrimos, cerramos paréntesis, y ahí vamos a poner, la lista de valores, que puede tener el campo, que sería, A, B, C. En este, si pusiéramos, por ejemplo, no sé, algo así como, una tipo de expresión así, or, también funcionaría. Sí, de hecho ahorita, si quieren, lo hacemos con, este mismo ejemplo, lo vamos a hacer con table constraint, entonces ahí vamos a probar, que se puede hacer. Después del in, si se fijan, el in, ¿qué significa? Que el valor de nivel, esté en alguno de estos valores, ¿no? El operador in, me acepta una lista de valores, y si el campo nivel, tiene alguno de los valores, ya sea A, o B, o C, el operador in, me regresa true. Entonces, es una expresión booleana, entonces estamos bien. Ok. Entonces ya tenemos ahí, este, el constraint de tipo check. Entonces ponemos coma, y ahora vamos con, el siguiente atributo, que es la clave. Entonces ponemos clave, en este caso, es un varchar 2 de 3. Y ahí el constraint, que le toca, es el unique, ¿no? Not null, ajá, entonces ponemos constraint, puesto, puesto clave, ¿no? Un clave, ajá, y un bajo, y ok, ok, y después vendría, ¿qué tipo de constraint es ese? Unique. Unique no requiere ninguna expresión, entonces se queda así. Ok. Coma, y ahora vamos con, el sueldo, que también ahí trae otro check. Entonces sería sueldo, que es un number, de 8,2. Not null también, y ya después viene constraint, ahí se te fue una S, ¿no? Ah, constraint. Ajá, constraint, y otra vez, nombre de la tabla, puesto, y un bajo sueldo, y un bajo, se ha checado, Se ha checado, un check. Ajá, y luego vendría, el tipo de constraint, que es un check, y ahora sí, la expresión booleana. Que sería, sueldo menor o igual, ¿no? Ajá, no debe de exceder, sería menor tal vez. Ajá, así es que debe, no debe de exceder. Sería entonces, aquí menor, ajá, dos ceros, cien mil, es cien, ahí está, tres ceros. Ah, que está bien, ¿no? Ajá, y este, y ya, ¿no? Es todo. Sí, creo que ya. Ya acabamos, cerramos ahí paréntesis, damos enter, cerramos paréntesis de, de create table, ahí nos faltó intentar, ¿no? Este, bueno, para que se vea bien nuestro código, este, acuérdense lo que platicamos, hay que tratar de intentar correctamente. Vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Puesto ID, vamos a dejar dos espacios, exacto, y lo mismo para las demás, para que, ahora sí. Ahora, ese punto y coma, acuérdense que cuando usamos el buffer, no es necesario, porque ya tenemos el, la diagonal abajo, y vamos a quitar ese espacio, que también, esa línea en blanco que está. Esta, ¿verdad? De aquí, lo puedo, acá, ¿no? Así. Ajá, puede ir abajo, nada más, me refiero a la línea en blanco que quedaba. Ah, ok. Entonces, sería, así, así. Así. Ajá. Ok. Exacto. Pues guardamos el buffer, al final es un script, control, ajá. Creo que si, no sé si se guardó, ¿verdad? Sí, ahí dice, mira, dice que escribió siete líneas, growth, seven lines, ok. Sí, pues ya, creo que ya con esto, ¿no? Ya nos podemos salir. Ajá, control x, y para ejecutarlo, ¿se acuerdan? Run, ¿no? Ajá, puede ser el comando run. Era, no era, como es propio de este, no va con punto y coma, ¿verdad? Ajá, porque es un comando de SQL plus. Ok. Ya está la tabla creada. Ok. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos ese ejercicio. Vamos ahora, si les parece, de una vez, con el siguiente ejercicio, que es el de la llave foránea. Ok. Ok. Bueno. Antes de hacerle la llave foránea, vamos a hacer una consulta. ¿Qué pasa si yo quisiera mostrar los constraints que tiene la tabla? Ok. Imagínense que no sabemos qué constraints se crearon. ¿Qué podría hacer para saber qué constraints tiene una tabla? Eso es lo que... Ah, sí. Nadalmente sí. Estaba pensando que podría irse como la definición de la tabla, ¿no? Lo que serían sus metadatos. Ajá. O sea, el diccionario de datos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho algunas consultas con las tablas? Así como hay una tabla que se llama user tables, muy probablemente hay una vista que se llama ¿cómo? User. User. ¿Qué es user tables? Pero, bueno, no estoy seguro. User tables tiene la lista de tablas, ¿no? Este, ¿y qué vista creen que tenga la lista de constraints? User constraints. User constraints. Ajá. Ok. Curiosamente, Eduardo. Así muchos de los objetos, por ejemplo, si quieren saber qué índices se han creado, hay una vista que ¿cómo creen que se llama? User index. User indexes. En plural. Ajá. Si quieren saber, por ejemplo, qué secuencias existen, hay una vista que se llama user sequences. ¿Ok? Ok. Y así. Entonces, hay muchas vistas que son facilitas de aprendernos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué estructura tiene esa vista, ¿no? Y vamos a ver qué podemos consultar. Vamos a darle desk de describe. Desk. Ajá. O describe. Está bien. Cualquiera de las dos formas funciona. Y vamos a ponerle espacio user constraints. Para ver qué columnas tiene la vista. ¿Con guión bajo? Ajá. User constraints. Constraints. ¿Así? Constraints. Ajá. Ok. ¿Punto y coma? No. Porque es un comando de SQL Plus. Ok. Entonces, fíjense, la vista tiene todas esas columnas. Podemos mostrar, por ejemplo, el dueño, el nombre del constraint, el tipo de constraint, el nombre de la tabla donde está ese constraint, el search condition, es, este, digamos, la expresión, ¿no? Sobre todo cuando es una expresión booleana. Y así sucesivamente. Y hay otras más, ¿no? Entonces, vamos si quieren a mostrar qué será la primera, que es constraint name, constraint type, table name, y search condition. Yo creo que vamos a mostrar esas cuatro. Ok. Entonces, por ejemplo, la sentencia sería, vamos a poner abajo, este, mostrando un comentario, ¿no? Tal vez que diga mostrando constraint de la tabla puesto. Ajá. Entonces, vamos a tener que formatear columnas, porque va a quedar un poco largo, ¿no? Por ejemplo, el constraint type, es, del constraint name, es de 128, está muy largo. Entonces, vamos a formatear esa columna, ¿no? Este, col, constraint, así, col, constraint, ajá, col, constraint type, y un bajo type. Ok. Ah, no, perdón, no está ahí, porque si no hay problema, más bien con constraint name. Constraint name, ajá, que es 128. Vamos a ponerle espacio, format, que les gusta, a 30. A 30. Ajá. Ok. El search condition, ajá, enter. También vamos a darle formato, porque es de 4,000, entonces vamos a traer una columna bien larga. Vamos a ponerle igual, col search condition, search, y un bajo condition. Ajá. ¿Es el, el BC? No, sin el BC. Ah, es que no alcanzo a ver bien, no traigo los dedos. Sí, search condition. Search condition, y le ponemos, este, format, a, 30 igual. A 30 también. Ajá. Y yo creo que ya. Entonces vamos a poner la consulta, sería select, constraint name, coma, constraint type, constrain type, constrain type, coma, search condition, ajá, y, este, y ya con esas, ¿no? Ahora quitamos la coma, damos enter, ponemos from, o es más, si quieres el status también, para que, vamos a ver que nos muestre, antes, status, coma, status, ahora si damos enter, from, ah, le doy enter acá, ¿verdad? Para que no quede la misma. Para que quede bien indentada, ajá, para que quede bien la sintaxis bien, from, este, ahora sería, ¿qué tal le dijimos? User constraints, o espacio, bueno, o damos enter, where, ¿qué condición tenemos que poner? Que la tabla sea, entonces vamos a ponerle, where table name, igual a, puesto, para acuérdense que, puesto, es una cadena, y aparte, todas las, todas las, los objetos, en el diccionario de datos, tablas, nombre de tabla, nombre de constraints, se guardan en, mayúsculas, por default, de hecho lo pueden ver, ¿no? En el, cuando vemos comando desk, vean que todas, todas las columnas, están escritas en mayúsculas, si yo quiero hacer una búsqueda, de un objeto, tengo que ponerle su nombre, en mayúsculas, si, si, si les hace sentido eso, porque todos los metadatos, se guardan así, en mayúsculas, por eso se necesita, ok. En este caso no aplicaría, ¿no? Lo de case insensitive. No, no aplica, porque estamos, haciendo una búsqueda, por el nombre de un objeto. Ok. Muy bien, entonces, este, pues vamos a, a, ok, damos enter, ejecutamos, a ver qué nos muestra, y ahí están, la lista de los constraints. Se me pasó comentarles, ¿verdad? Este, antes de que vieran la respuesta, cuántos constraints debieron haberse generado, vean que son siete, de los cuales, no, no creamos siete de forma explícita, ¿no? ¿Cuántos creamos de forma explícita? Fue nada más, a ver, fue el de. Fueron tres, ¿no? Es el de, puesto. Fueron cuatro, ¿no? El nivel, el sueldo, el de la llave primaria, y de la, y de la, y de la, ¿no? Sí. Ah, sí. Que, que si ustedes se fijan, curiosamente, son los que tienen, el nombre correcto, en la columna constraint name, si se fijan, los otros tres, dicen cis, y de esa cadena. Estos son los que les pone el nombre, ¿no? Esos son los que les pone el nombre, o sea que por ahí el manejador generó, tres constraints implícitos. Esos tres constraints, ¿a qué creen que corresponden? Vean, vean, el tipo de constraint, tiene una C, que en realidad es un check. Realmente el constraint not null, no existe, ya al nivel de implementación, sino como se implementa, con un simple check. Vean cuál es la expresión booleana, de un not null. Nivel, is not null. Realmente eso se traduce. O sea, ya así, siendo muy estrictos, el constraint not null, ni existe. ¿Qué es lo que existe? Un check que valida, que el atributo sea, no null. Que sería el equivalente, ¿no? A tener un constraint null. Not null, perdón. Ok. De abajo, de las demás, vean, están las expresiones, por ejemplo, del sueldo, está la expresión, a, b o c, ok, del puesto también, ok, y la llave primaria, que aparece también ahí. Vean que el tipo de constraint es una p, que es de primary key, ok, y unique es una u. El status dice que es enable, que significa que todos los constraints están habilitados. Al decir enable, ¿qué significaría? Que podríamos, en un momento dado, deshabilitarlo. Deshabilitarlo, así es. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Bien, pues vamos ahora de una vez con, este, la llave foránea, vamos a seguir aquí con Jorge, ya después, con alguien más que haga el de table constraint. Entonces ahora el 1.10 dice, ¿cómo creamos llaves foráneas? En el 10 vean que tenemos dos tablas, puesto, que es la que ya acabamos de crear, que es la tabla padre, pero ahora vamos a crear a empleado, y empleado, ¿qué constraints va a tener empleado? Va a tener el de fk, ¿no? Su constraint de pk. De pk para empleado id, y el constraint de llave foránea. El constraint de llave foránea. Vamos a ver cómo sería. Entonces escribimos, ejercicio 1, ok, este, 1.11. Sí, 1.11. Y sería, llave foránea, ok. Entonces sería, create table empleado, abrimos paréntesis, damos enter, empleado id, number de 10,0, y le ponemos ahí de una vez su constraint de llave primaria, que sería, espacio, constraint, empleado pk, y sería primary key. Muy bien, damos enter, perdón, la coma, si tienes razón, ajá, y luego sería, este, el, el nombre, nombre, que es un bar chart 2 de 50, not null. No hay ningún constraint, entonces. Bueno, que en teoría sí, ¿no? Ese es el not null. Bueno, sí, en teoría sí. De hecho, miren, aprovechando que tenemos ahí nada más ese, ese constraint, podríamos hacerlo de la forma larga, ¿les parece? Sí. Not null puede ser así, o luego de forma larga sería, quitamos ese not null y pondríamos que, la palabra, constraint, ajá, constraint, y ahora, ¿cuál sería el nombre de ese constraint? Sería, empleado, empleado nombre, ajá, guión bajo nombre, guión bajo, sería otra vez, check, ¿no? Porque como, sí, ¿no? Es un check, pero para, digamos, por convención, para ver que se trata del not null, la convención sería poner n, n, ¿no? De not null. Ok. N, y ahora sí. Ay, eso me voy. Ahí está. Ok. Y, pero sería guión bajo, este, no, ya, está bien, ¿no? Sí. Pero nos falta, ¿no? La expresión del check. Sería constraint empleado, y aquí sería check, ¿no? Ajá. Y entre paréntesis, ponemos la expresión booleana, que sería, nombre is not null. Así es. Así es. Y es not null. Ese es el equivalente a hacerlo de la forma larga. Nos lleva lo mismo realmente. Ok. Bueno. Es poco, este, no es muy común que se haga así, ¿eh? Por comodidad, pues todos estamos muy acostumbrados a poner null, not null. Ok. Muy bien. Entonces damos enter, después de la coma, damos enter, y ahora sí ya viene la definición de la foránea, ¿no? Entonces ponemos el, el, el nombre del, el del atributo. Puesto ID. Ahora, nótese que como es una foránea, el tipo de dato lo puedo omitir. ¿Cómo se determina cuál es el tipo de dato? A partir de la, llave original, ¿no? A partir de la referencia. Exacto. De la tabla padre. Ajá. Entonces pondríamos directamente es no null, not null. O sea, ahí vamos a ponerle not null. Profe, pero, perdón, ¿se puede poner de todas formas? O es por sintaxis que no se pone? Se puede poner. No hay problema si pones el tipo de dato. Ok. Profe. Pero obviamente debe coincidir, ¿no? Con el de, con el de, la tabla padre, porque si le ponen un bar chart, de hecho la tabla, este, pues sí se va a crear, pero el detalle es que vamos a tener problemas al insertar un dato. Porque el manejador va a intentar, pues, este, guardar una cadena. Y ahí nos puede marcar error, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? El tipo de dato es inválido. Hay que ser congruentes, ¿no? Con los tipos de datos. Ok. Si lo escribimos, hay que poner el mismo que tenga en la tabla padre. O sea, ahorita lo vamos a dejar así, sin poner el tipo de dato. Entonces sería, puesto ID, not null. Y luego ya vendría, ¿qué? Que sería aquí, nombre, tabla, que sería FK. Sería poner de aquí ya directamente foreign key. Antes de eso, acuérdense la sintaxis para un constraint. Primero ponemos que. Ah, sí, es constraint. Ajá, constraint. Y luego viene el nombre. La convención para una foránea sería. Nombre de tabla hija. Ajá, empleado, guión bajo, columna que contiene la foránea. Sería, puesto, y luego FK. Puesto ID. Ah, puesto ID, cierto. Es la columna. Y FK. Ahora, se dan cuenta que, siguiendo la convención de las artificiales, nada más de ver empleado, puesto ID, FK, ya con ver eso, ustedes, ¿qué dirían? Ah, pues es una foránea, en donde la tabla padre es empleado, por lo tanto, la tabla hija, no, perdón, la tabla hija es puesto, otra vez, la tabla, este, padre es empleado, ajá, la hija, perdón, la hija es, este, empleado, ¿qué columna es la foránea? a puesto ID, y por lo tanto, como tiene la convención de la artificial, nada más de ver puesto ID, pues ya sabemos de que la padre, ¿quién va a ser? Puesto. ¿No? Porque de puesto ID, pues le aplicamos la convención, y ya sabemos que es puesto a la padre. Entonces, puesto ID, not null, constraint, empleado, puesto ID, y ojo PK, espacio, ahora, ¿qué seguiría? Vamos a decirle que es, que vamos a generar una referencia, entonces ponemos referencias, aquí vamos a hacer referencia, puesto, ¿no? A puesto, aquí, ya importa si lo pongo mayúsculas o minúsculas, ¿no? ¿verdad? Da igual, porque, da igual, ahí da igual, exacto. Ok. Ok, reference puesto, y, pero, ¿qué columna? Puesto ID, ¿no? Ajá, entonces tenemos que poner entre paréntesis, puesto ID. Ok. Y ya, ahí ya tenemos la llave fuera, entonces damos, este, Enter, y cerramos, y punto y coma, ¿no? Ajá. Una duda, en este caso, ¿no se ponen la palabra, bueno, las palabras de foreign key? Piense que, la palabra foreign key, sí se usa, pero eso es para, table constraint, para las otras sintaxes, ahorita la vamos a ver. La que creo que se hace con alter, ¿no? No necesariamente tiene que ser con alter. ¿Podría ser de otra forma? Sí, cuando, dentro de la misma instrucción, create table, lo podemos usar. Ah, como aquí también, o sea, podríamos aquí también poner incluso esa misma palabra, lo que hicimos. Sí, de foreign key, sí. Ok. Pero eso sería con table constraints, con column constraints, que es lo que estamos haciendo ahorita, no se requiere utilizar foreign key. Ok. Ahorita lo, lo vemos. Entonces damos, Enter, y ya está la tabla creada. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando se viola un constraint, para que vean los mensajes. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera insertar primero un empleado? ¿Y qué tal si no existe todavía el puesto? Vamos a intentar. Ok. ¿Qué pasa si queremos insertar un empleado? Vamos a poner, insert in tu empleado. Ajá. Abrimos paréntesis, ponemos empleado ID, coma, nombre, coma, puesto ID. Cerramos paréntesis, values. Vamos a suponer que es el empleado 1, abrimos paréntesis, ponemos 1, coma, el nombre del empleado, pues el nombre que quieran. Ahí sí va entre comillas. Ok. Y después vendría, ¿qué? El puesto ID. ¿Qué tendríamos que ponerle ahí en puesto ID? Sería, ahora sí que el ID dentro del puesto, ¿no? De acuerdo a los registros. Pero, pues ahorita no tenemos nada. Nada. Entonces, ¿qué pasa si le pongo, por ejemplo un 1? O un 2 o un 3. Ajá. Lo que se esperaría es un error, porque no existe. Vamos a hacerlo para que veamos la descripción del error. Ok. Fíjense, siempre que un constraint no se cumple, el mensaje que me ponen manejadores, ¿qué? Integrity. Integrity constraint violated. Al final dice, ¿no? Que se ha violado un constraint de integridad. Y ahí justamente menciona que la llave padre no fue encontrada. Nos pone el mensaje parent keynote phone, o sea, el registro en la tabla padre no fue encontrado. Pero ahora vean algo importante, lo que está entre paréntesis, ¿qué es? Es el constraint mismo, ¿no? ¿A esto se refiere? El, ¿qué es Jorge 0505? Es el usuario, ¿no? El usuario o el esquema, ok. Y después viene, en realidad, esa es la síntaxis de nombre del esquema, y luego el nombre del objeto. El nombre del objeto, ¿quién es? Es esto, ¿no? Lo que es tal cual empleado. El empleado puesto IDFK, ¿eso qué es? Es el objeto, ¿no? El nombre, el nombre del concepto. Se fijan ahí, cómo es importante que pongamos nombres adecuados. Porque ya con eso, de inmediatamente, nosotros vemos, ¿dónde está la falla? Ah, mira, tienes un problema entre las tablas empleado y puesto, ¿no? Y dice que es un parent keynote phone, o sea, te faltó dar de alta el puesto. Ok. Entonces vamos a dar de alta rápidamente un puesto. Vamos a ponerle insert into puesto. Ajá. Puesto ID. Ah, bueno. Puesto ID, coma, nivel, coma, clave, coma, sueldo, ajá, espacio, varios, abrimos paréntesis, ajá, y ahí sería puesto ID, no sé, que pongan el puesto 100 si quieren, coma, la clave del puesto, no sé, ah, no, primero es el nivel, ¿verdad? Sí, es el nivel, sería. Nivel dice que tiene que ser este. A, B o C. Vamos a ponerle A, nivel A, coma, y el, ¿qué? La clave. La B. Que es de tres caracteres, sería este, pues no sé, la clave 1, 2, 3. Vamos a ponerle, no sé, ADM, de admin, ¿no? tal vez, tal vez, tal vez, un poco más, pero acuérdense que eso va entre, comillas, exacto, ahí está, y el sueldo, el sueldo de un admin, no sé, ¿qué les gusta? 9,000, son muy baratos, está muy barato un admin, que no sean codos, este, bueno, 9,000, anda pues, bien pagado, bien pagado, ok, este, ya no, estaría violando el constraint, de que tiene que ser menor a, ¿verdad? 10,000 o 100,000, no, son 100,000, son 100,000, ¿no? sí, constraint, ok, muy bien, entonces vamos a enter, ¿se puede cambiar un constraint, ya declarado? otra vez, perdón, ¿se puede cambiar el valor, de un constraint, ya declarado? es que puse 10,000, en lugar de 100,000, sí, claro, este, esto es con alter, pero pues si quieres, tú ahorita, ponle un sueldo menor a 10,000, y ya, cuando lleguemos a ese tema, ahí vemos, ¿no? es la parte 2 de este tema, la parte de alter, ok, sí, gracias, ok, entonces vamos a enter, este, ¿y qué pasó ahí? ¿dónde dice? ¿qué pasó? dice, ah, dice que el valor, el valor, la clave, ¿no? la clave, ¿qué no la declaramos? ¿no? fue del puesto ID, ¿no? ah, lo que pasa es que, eh, no fue en la clave, fue en la llave primaria, porque pusimos un, un número de 3, de 2, es que le está como 2, 0, entonces 100 fue demasiado, entonces vamos a, edit, o ahí, como quieran, vamos a ponerle el 10, ok, ya está, ya tenemos ahí un puesto, ahora sí, ya podríamos insertar al, al, al empleado, ¿no? ok, si quieren para ver los datos, ahí está, pero ahora ya podríamos insertar, ¿no? a ver si podemos recuperar, eh, la sentencia insert, que estábamos tratando de hacer, insert en tu, era empleado, ¿no? ajá, damos enter ahí, y otra vez, a ver si vemos, bueno, varios, ya son varios, ajá, ahí podríamos poner, ahora sí, empleado ID, el 1, no, más bien el 10, no, no, este es el otro, es el 10, Iván, el otro, cierto, aquí sería 1, Jorge, y aquí el 10, correcto, ahora, ajá, ya no, ahora sí, ya podemos, ya no hay problema, vamos a hacer commit, para que esos cambios queden permanentes, ok, ajá, y ahora, vamos a hacer lo contrario, ¿qué pasa si intento borrar, el puesto, 10, vamos a poner, delete, voy a adelantar un poquito, esa instrucción la vamos a ver más adelante, pero es delete from, puesto, where, puesto ID, igual a 10, antes de dar enter, analicemos, qué esperaríamos cuando ejecutemos esa sentencia, va a buscar el registro que tenga el puesto ID, con valor igual a 10, y lo va a eliminar, de la tabla, puesto, ¿podrá? no, porque está suciado, ¿no? ajá, hay una referencia de foreign key, referencia, exacto, entonces, este, vamos a comprobarlo, ¿no? punto y coma, y damos enter, y, notese ahora, otra vez me dice, integrity constraint violate, siempre es el mismo mensaje, y ahora me pone otra vez el constraint, pero ahora vean cuál es el mensaje, dice child record found, en este caso significa, no puedo, no puedo borrar, porque encontré, registros que están haciendo referencia, al registro que quieres eliminar, o sea, registros hijos, ok, entonces, así es como trabajan los constraints, ¿no? si el constraint no se cumple, pues me genera un error de violación de constraint, que puede ser, también, el de una pk, por ejemplo, ¿qué pasa si intentamos insertar un puesto, con una pk que ya existe? si quieren, rápidamente, a ver si recuperamos ahí el insert que tenías, de puesto, ¿en puesto? ajá, ahí está, y otra vez, damos enter, y otra vez, a ver si por ahí está el values, si es ese, ¿no? así tal cual, así tal cual, sí, porque ya tenemos, para que vean el error de violación de constraint, y ahí está, ok, ahora el error dice que, tuning constraint violated, otra vez, ¿no? un constraint, no se cumple, ¿no? hay un error de violación de constraint, y ahora, ¿qué constraint fue? fue el, Jorge 0507, luego, ¿qué es el esquema? y luego, puesto pk, que es el unique, que es el unique, más bien, no, no es en sí el unique, en estricto sentido, es la llave primaria, así, ok, muy bien, bueno, con esto, entonces, estamos viendo, eh, la técnica, con creación de constraints, con, con column constraints, vamos a hacer ahora, el mismo ejercicio, que hicimos, pero con la otra técnica, entonces, vamos a darle, este, oportunidad a alguien más, déjenme, voy abriendo aquí, classroom, para ponerles la participación, ya dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor, gracias, quien quiere de preferencia, alguien que no haya participado, en la parte de SQL, este, ustedes participen, no pasa nada, aquí entre todos, este, Pedro ya levantó su mano, que es el que veo, vamos a darle oportunidad a Pedro, entonces, este, déjenme, nada más pongo aquí, la participación a Jorge, si no se me olvida, este, participaciones, entonces, Tellez González, ok, tú estás como Jorge, si ya te vi, ok, muy bien, ya, gracias, profesor, ok, a ti, no les he, no les he mandado, su estatus actual, de participaciones, ¿verdad? Ahorita al final de la clase, para que vean cuántas llevan, este, adelante, ¿quién sigue? este, Pedro, adelante, y cuando gustes, ya está, puedes compartir, sí, pero muy lejos, a ver si puedes acercarte, un poquito a tu micrófono, ¿no? ok, ya vemos la pantalla, ya, ok, ok, ahí está el pdf, aunque lo que no vemos son las pantallitas de zoom, pero bueno, ahí las tienes, ok, muy bien, ok, perfecto, sobre todo el chat, por si alguien comenta algo, para que salga en el video, ¿no? y ahí ya quede la evidencia, ok, entonces vamos a hacer ahora, este, la parte de, los mismos ejercicios, pero ahora con table constraint, para que noten la diferencia, entonces, en table constraint, vamos a crear otra vez la tabla, la tabla, la tabla puesto, pero ahora con la otra sintaxis, entonces sería, ejercicio, que es el 1, 12, ajá, y vamos a empezar, entonces sería otra vez, ahora vamos a ponerle el prefijo tc, para indicar que es table constraint, porque si no, nos va a marcar ahí, este error de que ya existe la tabla, ¿no? entonces vamos a ponerle, create table, puesto guión bajo tc, este, ajá, y ponemos ahí, puesto id, igual, number de 2,0, y aquí fíjense, la diferencia, con column constraint, es que, ahorita no nos vamos a preocupar, por los constraints, excepto el constraint not null, ese sí podría quedar ahí, ok, pero bueno, como, como puesto id va a ser la pk, no necesitamos poner not null, ok, y su constraint lo vamos a hacer hasta el final, entonces, puesto id, number 2,0, coma, damos enter, ok, después vendría, este, nivel, que es un char de 1, ajá, pero ahí sí vamos a ponerle not null, ¿no? not null, oh, otra vez, borra esos caracteres, y este, exacto, char not null, coma, después vendría, sueldo, que es un number de 8, no, perdón, la clave, más bien, la clave, que es un bar char 2 de 3, igual not null, ok, coma, damos enter, y luego sería, que sigue, el sueldo, que es un number de 8,2, oh, oh, ¿qué pasó ahí? como que se, a ver, vamos a darle edit, a ver si, si tienes ahí, lo que estamos escribiendo, ok, vamos a seguir escribiendo ahí, entonces sería, ok, muy bien, clave, bar char 2 de 3, not null, coma, damos enter, y luego ponemos que, este, el sueldo, que es un number de 8,2, not null, muy bien, y este, ok, ahora fíjense que ya terminamos de poner todas las columnas, ahora, en esta técnica vean que la definición de los constraints está aparte, ok, por eso se llama table constraint, porque su definición está a nivel de la tabla, no a nivel de la columna, de ahí es donde sale ese nombrecito, de table constraint, entonces ahí es como si declaráramos más columnas, y podemos poner tantos constraints como querramos, entonces ponemos ahí, este, vamos a definir el de la llave primaria, ¿no? Entonces ponemos, este, que sería constraint, ajá, que sería ahí, el, si es el de la llave primaria, pondríamos puesto, guión bajo tc, guión bajo pk, fíjense que también estoy poniendo el prefijo tc, porque, ¿qué pasa si le pongo puesto guión bajo pk? No es esa tabla. No tanto que no sea la tabla, sino aparte de, o sea, no va a ser referencia a esta nueva tabla, ¿no? O sea, ¿va a ser referencia a la otra tabla? No. Ya existía. Más bien es este, ese constraint ya existe. Ok. Es un constraint que ya está asignado, pero a otra tabla, ¿no? A la tabla puesto. Entonces, me marcaría aquí un error de duplicidad de nombres. El nombre del, del, del constraint no es que haga referencia a algo, o sea, es meramente una convención de nombrado. Ok. Es nada más una etiqueta para nombrar un constraint, pero no, no realmente checa que haga referencia con otra cosa, ¿no? Aquí el error sería que ya está duplicado, no es el constraint, porque ya lo tenemos en otra tabla. O sea, los constraints son objetos que están en el esquema del usuario, y por lo tanto deben tener nombres únicos, ¿no? Ok. Constraint puesto TC primary key, pero ahora, ¿no creen que le falta algo? Porque ahí estamos indicando, va a ser un constraint que se llama así, que es primary key, bueno, le falta la palabra key de entrada, ¿no? La columna, pero aquí, exacto, como, como estamos separando la definición del constraint, respecto de la columna, la que va a aplicar, tenemos que indicarle quién es la columna. Entonces, para hacer eso, abrimos paréntesis, y ponemos, puesto ID. Si queda claro para todos, por qué tenemos que poner la columna ahí, y en la otra técnica no fue necesario. Ok. Sí. Ok. Cualquier cosa, Vicente, si no, algo no se entiende. Entonces, damos Enter, y ahora vamos con el siguiente constraint, que sería el constraint del nivel. ¿Cómo sería ese? Constraint, otra vez. Ajá. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo tengo una duda. Adelante. El sufijo TC, ahorita lo pusimos para identificar entre las dos formas, ¿no? Pero en la cotidianidad no se tiene que especificar con TC. Es correcto, no tienes que hacerlo. Ahorita nada más fue porque ya tenemos una tabla de puesto y para que no nos marque error de objetos duplicados, de nombres duplicados. Correcto. Gracias. Así es. Profe, tengo una duda. Ajá. ¿Por qué el not null si es un constraint? ¿Por qué no lo ponemos así igual, como declarando los constraints? Únicamente por comodidad. Para ahorrarnos escribir toda esta letanía. ¿No? Del constraint, bla, 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 bla. ¿Ok? Pero pudimos haberlo hecho, ¿eh? O sea, pudimos haber quitado todos los not null. Es más, si quieres podemos hacerlo con uno, si quieres con el de nivel. Vamos a quitarle ese not null, que está arribita, aprovechando que estamos en el editor. Vamos a quitarle ese not null. Es meramente estilo, en cuanto a sintaxis. ¿No? En la industria, en la práctica, es muy común que se utilice la forma corta de not null. ¿Ok? Pero podemos hacerlo de la forma larga, ¿no? Que sería ahorita lo hacemos. Primero vamos a hacer el de, pues de hecho podría ser ese mismo, ¿no? Constrain puesto tc nivel, guión bajo, ¿qué? NN, ajá, y ya pondríamos ¿qué? Check. Ajá. Paréntesis, y la expresión ¿qué sería? Nivel, ¿qué? Is not null. ¿Ok? O sea, es el equivalente. Cualquiera de las dos que pongas está bien, pero les repito, en la industria, en la práctica, es raro que se haga de esta manera, de forma larga. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a agregar el constraint de nivel, que es el, que tiene que ser A, B o C, ¿no? Y ahí vamos a usar otra técnica, para que vean la sintaxis. Aquí en el chat me preguntan, dice, y para el caso de una pk compuesta, ajá, ese es un ejemplo interesante. Me preguntan, este, ¿se puede poner el constraint de primary key a dos columnas de la tabla? Sí, pero ¿qué crees? Que ese constraint, solamente pudiera ser con, con la técnica que estamos viendo. Es decir, con table constraint. Si intentaras hacerlo con column constraint, no podrías, porque como estás definiendo una sola columna, no, no puedes hacer referencia a la otra columna. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que utilizar table constraints. Justamente, viene un ejercicio más adelante. ¿Ok? Muy bien. Espero haber resuelto las dudas. Si no, me avisan. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, constraint puesto tc, otra vez ponemos nivel, ¿no? Porque es otro constraint, pero ahora va a ser que, guión bajo, se hk, ¿no? Exacto. Y ponemos, ahora sí, check, y ponemos que, nivel, fíjense ahora la sintaxis que vamos a usar, nivel igual a, y luego podemos poner or, espacio, or, espacio, ajá, nivel igual a b, y así sucesivamente, hasta llegar a c. ¿Ok? Creo que esa sintaxis es clara para todos, ¿no? Ese sería un equivalente a utilizar el operador in que vimos hace rato. Ok. Entonces, ya tenemos ahí ese constraint, vamos por el siguiente, que sería el de la clave. Dicen aquí en el chat, si se tienen varios checks para un parámetro, ¿se declara cada uno o se puede en una sola declaración? Eh, Porque puede ser que no sea equivalente a hacerlo junto o separado, porque si lo pones junto, tendrías que utilizar el operador and. Entonces, si pones un operador and, este, estarías diciendo que se tiene que cumplir la primer condición y la segunda. Pero si pones un or, bueno, antes, antes de eso, si pones un and, ahí sí sería equivalente a ponerlo separado, ¿no? En dos constraints. Pero, ¿qué pasa si en la realidad lo que quieres es un or? Si, si pones un or, entonces, si lo pones separado, ¿no? En dos constraints, ¿estás de acuerdo que eso no te va a funcionar? Porque si pones dos constraints, es como si tuvieras un and, porque se tienen que cumplir ambos constraints, para que se pueda insertar el registro, por ejemplo. Entonces, ahí no te convendría, si es un or, no te convendría ponerlo en, en este, en constraints separados. Ok. No sé si, si me di a entender, o los hice bolas con esa explicación. ¿Sí? Ok. Porque creo que ni yo me entendí, pero bueno, si al final sí. Ok. Dicen que sí, bueno. Ok. Bueno. Entonces, ahora aquí vamos a agregar, otro constraint, que va a ser que, este, eh, el de la clave, ajá, sería unique, y unique. Y unique. Pero fíjense aquí, en la técnica pasada, solamente escribimos unique. ¿Será suficiente aquí? Paréntesis y la columna. Así es, porque tengo que decirle quién. En el caso de un constraint check, vean que, pues, en la expresión booleana, va implícita la columna a la cual se le aplica el constraint, ¿no? Exacto. Unique, ausenter, y nos falta el del sueldo, ¿no? Ok, puesto TC guión bajo, ahí es guión bajo en lugar del menos. Ajá, CHK, check, espacio, check, y luego la expresión booleana, ¿no? Que sería ahí, pues ese es igual, ¿no? Sueldo menor a 100.000. Ok. Cerramos y ya acabamos, ¿no? De todos los constraints, o me falta alguno. Ya son todos, ¿no? Sí, parece que son todos. Ok, control O, control X, ah, espérenme, espérenme, acuérdense que no va ahí el punto y coma que va, ¿qué cosa? Quitamos punto y coma, ponemos diagonal. Exacto. En la diagonal va abajo, en su propio renglón. Así es. Ajá. Control X, y luego run. Algo falló por ahí. Missing or invalid options, pero ¿en dónde? En la línea 12. La diagonal la puse. Creo que es la sangría de la... Ah, la diagonal, sí, la diagonal. Ah, no, sí, de la diagonal. De la diagonal, la diagonal sí, no debe de llevar este, espacios antes de, me parece. A ver, vamos a darle edit y quitamos ese espacio. Ah, mira, es que ahí te puso otra. Vamos a quitar la de, la primera y quitamos esa línea. Ándale, así. Ok. Lo demás no hay problema, si puede llevar espacios. Ahí está. Ok. Ahora vamos con la tabla de empleado. Para que vean cómo se hace un table constraint, pero con una foránea. Entonces, create table empleado TC, guión bajo TC. Abrimos paréntesis, damos enter, ponemos empleado ID, number de 10,0. Ok. Coma, damos enter. Nombre, bar chart 2 de 40. not null. Coma, damos enter. Y después viene el puesto. Piense, puesto ID, guión bajo, perdón, puesto guión bajo ID, y sería que es un bar, un número de 2,0. not null. Ahí no es necesario, ¿verdad, profe? ¿Qué? Poner su tipo, porque es la pk. ¿Qué es la foránea? La foránea, es correcto. Bueno, ahorita lo puse, no hay problema. Number, ahí te falló, ¿no? Dicen, dice no, no, Number, ok. Ahora vamos a agregar los constraints. Vamos a hacer rápidamente el de la, el de la pk, ¿no? Constraint, empleado, guión bajo tc, guión bajo pk, ¿no? Ajá. Primary key, y entre paréntesis, sería, empleado ID. Ajá. Coma, y luego agregamos el constraint, ahora vendría el constraint de llave foránea, fíjense aquí en la sintaxis. Constraint, ¿cuál sería el nombre primero? Empleado tc, la tabla hija, y un bajo, y luego sería, ¿qué? Dice que en la línea 5, creo que dicen que aquí te equivocaste. Empleado, ¿no? So, sí. Dice empleado, no empleado. Ah, sí, bueno, es nada más el nombre, ¿no? No pasa nada, vamos a dejarlo así. Este, no hay problema, pero sí debería ser empleado, ¿no? Ahí nada más nos equivocamos en el nombre, pero vamos a dejarlo así. Ok, constraint, empleado tc, guión bajo, ¿qué? Un profesor. ¿Añé? Pero sería el nombre, acuérdense, la convención es nombre de la tabla, y luego. Puesto ID. Ajá. Puesto ID. Sí, adelante, alguien me va a comentar algo. Ah, sí, es una duda sobre el Spool, lo que pasa es que ahorita se me trabó la ventana aquí, cuando le estaba haciendo el edit, y como que se buggeó raro, como que hubo un bug visual, y no me dejaba ya entrar a SQL Plus, de hecho, me cerró SQL Plus, creo que ya el Spool ya no se guardó, le tendría que volver, nada más se guardó lo que hicimos hasta el ejercicio 1.11, nada más lo volvería a ejecutar, ¿no? Y lo añado para... De acuerdo, sin problema. Constrain, empleado tc, puesto ID, guión bajo, FK, ¿cierto? Ahora, fíjense aquí, aquí es donde sí se utiliza la palabra foreign key, porque tengo que indicar quién, primero, tengo que indicar qué atributo es la foránea, entonces pongo foreign key, ¿cómo escribe foreign key? No recuerdo. For... IGN. IGN, ¿eh? Acuérdense. IGN, exacto. ¿La E está bien? Sí, sí, está bien la E, y luego IGN. IGN. ¿Ok? Muchos se equivocan ahí y ponen ING, no es un verbo, ¿no? Ponen ING, no, no es un verbo, es IGN. ¿Ok? Foreign key, y entre paréntesis, ¿qué tendría que poner? Puesto ID. Puesto ID. Ahora, aquí nada más estoy indicando quién va a ser la foránea. ¿Qué me falta? La referencia. A decir a quién voy a hacer referencia, entonces pongo espacio, y ahí pongo referencias. ¿Así? Ajá. Aquí vamos a hacer referencia a qué tabla. Puesto. Vamos a hacer referencia a la tabla puesto, y entre paréntesis, puesto ID. Puesto TC, ¿no? Ah, perdón, tienes toda la razón. Puesto TC, y entre paréntesis, puesto ID. Ok. Muy bien. Si te puedes regresar, vamos a dar enter antes de referencia. Si no te puedes regresar, pues ya lo dejas así. Para que queden bien. Les quedó muy larga esa línea. Ándale. Ahí. Antes de referencias, damos enter. Antes de referencias. Ándale. Ajá. Ah, ya ni te dejo. Bueno. Ok. Está bien. No. Y, este, pero ya terminamos, ¿no? Ya son todos. Entonces, ahí nos sobró esa coma, ¿verdad? Ah, sí. Bueno. Pues dale, cierra paréntesis, punto y coma, y te va a marcar error, y luego editamos. Ok. Aprovechando, ahora si quieres, damos enter antes de referencias, y luego ya corregimos. le pusiste empleado. Si quieres, de una vez, también ese detallito. Gracias, gracias. Y, antes de referencias, damos enter, para que no quede esa línea tan larga. Intentamos. Ustedes dirían, ay, qué payaso con todas esas reglitas, pero en verdad, no saben, cómo en la práctica, ya fuera, ya en las empresas, les regresan, nos regresan código, por cositas de ese tipo. Ok. Muy bien. Control O, control X, y ejecutamos. Ahí está. ¿Cuál de las dos sintaxis les agradó más? Column, no Table Constraints. Ninguna, dice. La primera, la siento más rápida. Más compacta, más rápida. Sí, para algo rápido, sí. Ok, pero cuando son, digamos, tablas grandes, tal vez con muchos constraints, Table Constraints suele ser un poco más ordenado. Ok, ahora pregunta, ¿se acuerdan que en diseño, de repente había, ya pues, las foráneas que les cambiábamos el nombre, para que se fuera más adecuado el diseño? Si yo quisiera cambiarle el nombre a la foránea aquí, en empleado TC, ¿en dónde tendría que aplicarle, o dónde tendría que poner un nombre nuevo? ¿En qué líneas? Cambiarle el nombre a la foránea, que en este caso ha puesto ID, ¿no? ¿dónde tendría que cambiarle el nombre? ¿En qué líneas tendría que ser el cambio? ¿En qué líneas tendría que ser el nombre a la foránea? ¿En qué líneas tendría que ser el nombre a la foránea? ¿En qué línea? Ahí tienen los numeritos. ¿Serían las seis? ¿En las seis? Sería más bien en la declaración, ¿no? En las seis, pero sí tienen razón, en las seis es un cambio, ¿Pero en qué parte de las seis? El nombre de la llave foránea. Ojo. Sería en foreign key, ¿no? Y lo que sea en paréntesis. Ahí entre paréntesis, puesto ID, le pondríamos el nombre, como se llama en la columna. Pero si le cambio ahí, entonces me falta un cambio más arriba, ¿no? También cambiar tal cual la declaración, ¿no? En la cuatro. En la línea cuatro. Ahí tendría que ponerle, estoy viendo, ajá, en la línea cuatro. Ahí tendríamos que ponerle el nombre que querramos. Entonces, básicamente sería en la línea cuatro y en la línea seis, ¿no? Ok. Lo que está entre paréntesis, el foreign key. Pero vean que el references cambiaría. No. Ahí no. Porque está haciendo referencia, puesto ID, pero de la tabla padre. Entonces, ahí es donde, en esos dos lugares, es donde pueden nacer el cambio, si cuando quieran ponerle un nombre distinto a la FK. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos table constant. Ok. Muchas gracias. ¿Fue quién participó? Pedro. 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 Tú estás como Pedro Martínez Álvarez, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Ya tenemos aquí más alumnos con participación. Todavía hay muchos, ¿eh? Que no han participado. Entonces, vamos a, traten de abrir su marcador que no estén en ceros. vamos ahora a hacer un ejemplo de una, este, en 1.13, creación de una tabla con una PK compuesta. Vamos a ver cómo sería ese código. ¿Quién dice yo? Adelante, Alberto, adelante, y puedes ya, este, compartir pantalla. Ok. Ok. Ok, ahí ya se ve. Ajá. No es que, no sé cómo sacar la de los cuartitos aquí. Ah, lo de Zoom. Ahí está. ¿Sí se ve? No. Es que, ¿sabes qué? Nada más me parece, no, si estás compartiendo todo tu escritorio, ¿verdad? Sí. Este, no vemos las ventanitas de Zoom, pero bueno. ¿Se ve que estoy moviendo? Sí. Ok. No, pues, se ve que ya la saqué. Vamos a hacerlo así, esperemos que nadie pregunte algo aquí en chat, pero este, ok, ahora, vamos a hacer, entonces, este, el 1.13 que dice, crea siendo una tabla con PECA compuesta. Ejercicio 1.13. Fíjense bien ahí en el PDF, este, si lo puedes poner ahí de favor para visualizar. Es que lo tengo físicamente. Ah, ya. Bueno. ¿Qué tabla tendríamos que crear primero? Vean que hay una relación ahí muchos a muchos, pensionada, empleado y pensionada, empleado. Ok, muchas gracias, ya lo vemos ahí. Ok. Obviamente, ¿a quién tendríamos que crear primero? Pensionada, no, pensionada y empleado. Ajá, empleado ya existe, entonces rápidamente vamos a crear a pensionada. Ok. Entonces sería create table pensionada, abrimos paréntesis, ponemos, andamos enter, ajá, pensionada id, que es un number de 10,0. De 10,0, ajá. Y de una vez, aprovechando aquí, ya no, si quieren para rápido, de una vez ahí le ponemos, este, más bien el constraint de llave primaria, ¿no? Ok. Constraint que sería pensionada guión bajo pk. Ajá. Y luego, ¿qué era? Primary key. ¿No? Coma, ausente. El nombre, que es un bar chart 2 de 40. not null. Muy bien. Y ya es todo, ¿no? Sí. Damos enter, cerramos, punto y coma. Ok. Ahora vamos con la intermedia, ¿no? Porque empleado ya existe. Ahí es donde viene lo interesante. ¿No? Entonces sería create table pensionada empleado. Ajá. Pensionada empleado. Damos enter. Y ahora, ¿qué pasa antes de empezar? ¿Qué pasa con el constraint de llave primaria? Es una llave primaria ¿de qué tipo? Compuesta. solución. Entonces, como estoy involucrando a dos columnas, ahí no puedo generar, no puedo utilizar column constraint, forzosamente lo tendría que hacer con table constraint. Así es. Pero lo que sí, a lo mejor pudiéramos hacerlo con column constraint, ¿qué sería? Aparte de constraint de llave primaria, ¿qué constraint debería de agregar en esa tabla intermedia? Not null. Realmente no, porque va implícito, ¿no? Con la primaria. Pero hay otra. ¿El unique? No, porque ya va implícito en la llave primaria. Es una pk compuesta. ¿Lado de referencia? Exacto. Necesito agregar ¿qué? Constraints de referencia. ¿Cuántos constraints de referencia tendría que agregar? ¿Cuántos? Dos, ¿no? Uno para cada tabla. Entonces, inclusive puedo mezclar, por ejemplo, puedo mezclar sintaxis, puedo poner unos con column constraint, otros abajo, ¿no? No hay problema. Que se recomienda seguir una sola estilo, ¿no? Para tener mejor orden, pero lo podemos hacer para que vean. Entonces, vamos a agregar ahí pensionada ID. Y si quieren, ahí en pensionada ID, de una vez le ponemos su constraint, pero ¿qué constraint tendría que ser? El de referencia, ¿no? Ajá. Pero te faltó el not null, ¿no? Ah, no, pero no hay problema, porque más adelante vamos a agregar la llave primaria. Entonces, es constraint. Pero antes del references, acuérdense que va a qué, el nombre. ¿Cómo quedaría? Pensionada, guión bajo empleado, guión bajo qué? Pensionada ID. Pensionada ID, ponemos antes del references. ¿Algo pasó? ¿Si nos escuchas, Alberto? ¿O si me escuchan los demás? Me comenta que se le fue el internet. Se le fue. Oh, oh. Bueno. ¿Alguien quiere entrar al rescate? Yo, profe. Ok, muy bien. Adelante. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué es lo que ven, profe? Este, la de Zoom, una pantalla de Zoom. Ya vemos que ya pusiste tus ventanitas, está bien. Ok. y la de los participantes. Ok. Muy bien. Y ahora ya damos falta lo de la terminal, ¿no? Pues minimizar si quieres la de, ándale. Ajá. Y la terminal. Ok. Entonces, estamos ahí. Create table, pensionada, empleado. Muy bien. Entonces, otra vez ponemos ahí que, pensionada ID. Pensionada ID. Y este, y le ponemos, estábamos poniéndole ya su, su constraint, pero de llave foránea, ¿no? Entonces, sería constraint, ajá, pensionada, pero primero sería el nombre de la tabla, ¿no? Ah, ok, claro, sí. Pensionada, pero es, empleado. Ajá, guión bajo, y ahora sí, ajá, guión bajo, FK. ¿No? Ok. Ok. Y luego sería, ¿qué? Vamos a, vamos a quitar ese paréntesis, vamos a dar enter, y ponemos, ¿qué sigue después del nombre del constraint? Cuando, nótese que ahí es column constraint. Ya sería, references, ¿no? Así es, correcto. References, y ponemos, ¿qué? Aquí vamos a hacer referencia a pensionada, ¿no? Pensionada, entre paréntesis, pensionada ID. Y, ok, sí. Ajá. Ahí está. Y ya tenemos ese constraint, coma, damos enter. Este, y ahora vendría la siguiente columna, que es que, eh, empleado ID, ¿no? Empleado ID. Si quieren, con esa técnica vamos a utilizar, con ese atributo, utilicemos table constraint, ¿no? Entonces podemos ponerle nada más ahí su tipo de ato, que sería number de, ¿qué? De 10,0. Y hasta ahí, ¿no? Porque el not null también va implícito ahorita con el constraint. Entonces, coma, damos enter, y, este, ponemos, ¿qué? El porcentaje, ¿no? Porcentaje. ¿Porcentaje? Ajá. El atributo de la tabla intermedia. Ok, ok, sí. Porcentaje. Y se te fue una R. La dislexia, profe, perdón. No, te fue. Number, ¿no? De, 5,2. Ok. Y ese sí es not null, entonces una vez le ponemos ahí, not null, coma, ahora les parece, agregamos la otra llave foránea, que es la que viene de empleado, nada más que aquí estamos utilizando table constraints, ¿no? Repito, es meramente para que vean que se pueden combinar los dos estilos en la misma tabla. Ok. Ok. Entonces sería constraint, constraint, ¿qué nombre ahora sería? Pensionada empleado, guión bajo, empleado ID, ajá. y luego, ¿se acuerdan que sigue? Era paréntesis y la... Antes del paréntesis. Ajá. Foreign key. es cierto. Ajá. Ajá. Foreign key, y entre paréntesis, ¿quién iría? El empleado ID. Ajá. Damos enter, después del paréntesis. ¿Y luego? Valor de reference. El reference, exacto. Aquí vamos a hacer referencia. Primero es la tabla, ¿no? Ajá, que sería... Empleado. Empleado, y entre paréntesis. Empleado ID. Exacto. Ok. Y ya está, su llave foránea. Ahora ponemos coma y nos falta otra llave, otra con otro constraint, ¿no? Vamos a enter. ¿Qué constraint nos falta? El más importante. El de... Primary key. Ajá. En un examen, no se les voy a olvidar esos constraints, porque si no lo ponen, eso les genera puntos menos, ¿eh? Ok. Ok. Entonces, ¿sería qué? Constraint. ¿Qué? Pensionado, empleado. Ajá. Pensionado, empleado, guión, bajo, pk, ¿no? Primary key, ¿no? Ajá. Primary key. Y ahí, fíjense, ahí viene lo interesante. ¿Quién sería su llave primaria? Pues son dos, ¿no? Las dos, entonces las separamos por coma. Nos ponemos... Empleado ID. Ajá. Pensionada ID. Ok. Muy bien, damos Enter y acabamos. Ahí está. Ok. ¿Dudas? Muy bien. Vamos a... Entonces, déjeme ver qué sigue. Ahorita regresamos con... con Alberto. No te preocupes, que ese fue la luz. Ahorita regresamos contigo. Aprovechando que ya tenemos aquí a Karen, entonces vamos con el siguiente punto, que es el de... Sería el 1.13. Constraint on Delete. Bueno, para eso necesito regresar un momentito a los apuntes. Voy a compartirles. Sí. la pantalla un momentito para regresar al PDF de la teoría y ahorita vamos con los ejercicios. Bien. Entonces, todo esto ya lo hicimos y vamos a... en esta parte de aquí. Ok. Creación de restricciones de integridad referencial. Así se les conoce. Restricciones de integridad referencial se refiere a restricciones adicionales que le podemos asociar a una llave foránea. Ok. Esta parte se refiere a que podemos modificar el comportamiento de una llave foránea. Por default, el comportamiento es el que acabamos de ver. Si tenemos una tabla padre y una tabla hija y si establecemos una relación de referencia, el comportamiento cuál es que vimos ahorita. Si intentamos insertar un registro y la tabla padre y el registro no existe, tenemos problemas. Error de violación de constraint. Pero también vimos qué pasa si intentamos eliminar el registro en la tabla padre. Si hay registros referenciados acá, no podemos eliminar el registro acá. Entonces, esta cuestión de restricciones de integridad referencial se refiere a cambiar este comportamiento que es el default. ¿Qué podemos hacer? El constraint aplica sobre todo cuando querramos eliminar el registro en la tabla padre. Entonces, hay varias opciones. Me voy a ir directamente a las opciones de Oracle que son estas de aquí. Cuando definimos la llave foránea podemos especificar esta cláusula. OnDelete, NoAction, Cascade o SetNull. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Cuando se intente eliminar el registro padre, ¿qué quieres que haga? Que no haga ninguna acción, es decir, que se utilice el comportamiento por default y eso me va a provocar el error que vimos. Es decir, me diría, no puedes borrar el registro padre porque tienes hijos. ¿Ok? Este comportamiento corresponde a NoAction y es el valor por default. Pero podríamos poner en lugar de NoAction, poner Cascade. ¿Qué creen por el nombre, por esta palabrita, qué creen que pase si intentamos ejecutar, si intentamos eliminar el registro padre y especificamos OnDelete Cascade? ¿Qué se va a eliminar como cascada? Entonces, ¿todas las referencias o todos, donde tenga alguna referencia esa tabla va a eliminarse también? Así es. Hay que tener un poco de cuidado si usamos esto, porque, ¿qué pasa si tienen el registro 15, que es el registro padre, y en la tabla hija hay un montón de registros con el 15? ¿Qué le va a pasar a todos esos registros que tienen el 15? Todos estos registros junto con su papá, adiós. O sea, que van a eliminar a toda una familia de un jalón con una sola instrucción. Y se llama Cascade porque, ¿qué pasa si a su vez la tabla hija, ¿no? Este, tiene otra hija, digamos, es como si tuviera la hija y la nieta. Si propagan también el Cascade acá, en la tabla nieta, entonces, ¿qué pueden provocar si le ponen un Cascade también acá? Que se borra el abuelo, los hijos y los nietos. Si propagan el Cascade. Entonces, con una sola instrucción Delete, pueden borrar un montón de registros si configuran todas sus tablas con Cascade. Entonces, si llega a usar, no es muy común, pero puede darse el caso si no realmente están seguros de lo que están haciendo, pues pueden utilizar Cascade. Entonces, esa es una opción. La otra es utilizar Set Null. Set Null en lugar de eliminar al hijo que creen que haga. Set Null. Pone todos los valores en Null. Exacto. Las foráneas de los hijos, en lugar de que tengan un 15, ahora van a tener ¿qué cosa? El valor se les resetea. Null. Se pone como un Null. Ese sería el equivalente a decir ahora que los registros se quedan huérfanos, ¿no? Ya no tienen valor asignado como llave foránea. Para que esto funcione, obviamente, la columna que está como llave foránea debería estar definida como opcional. ¿Ok? Para que se pueda establecer el valor Null. Entonces, el manejador lo que hace es elimina el registro padre y todos los registros que tenían ahí una foránea, su valor ahora sería Null. ¿Ok? Se elimina el valor. Entonces, eso es lo que hace OnDelete. Sí, adelante. Pero menciono ahorita que las foráneas tienen que estar como Null para que se pueda hacer eso. Así es. Independientemente de si tienen o no el constrain Null. Not Null, más bien. Bueno, si tú quieres implementar un OnDelete Set Null, si tú quieres implementar ese comportamiento, entonces, sí estás obligado a que la foránea sea opcional. Porque cuando el manejador intente hacer nulos los valores de las FKs, no va a poder si la columna está con un constrain Not Null. ¿No? Vale. Sí. Ok. Solamente en ese caso, de allá en fuera, puedes conservar el Not Null en la foránea. Entonces, si mis foráneas fueran Not Null, ¿no podría ocupar el Set Null? Es correcto. Vale. Te va a marcar error al momento de que hagas el edit del registro padre. Ok. Hay otra opción que define el estándar SQL que es Set Default, pero este Set Default no lo implementa Oracle porque tiene, porque puede causar inconsistencias. Set Default lo que implica es que en lugar de poner Null, ponerle otro valor, que no sea el 15, por ejemplo, que corresponde al registro padre, sino otro valor. Pero ponerle otro valor significaría como cambiar de papá, que ahora los registros tienen otro registro padre asociado. El hacer el cambio del 15 a otro valor pudiera generar inconsistencias, ¿no? Porque, ¿qué tal si ese nuevo valor nada que ver con los registros? Entonces, eso podría ser, podría generar inconsistencias. Profe, ¿o sea que ese valor se lo asigna solito o nosotros lo asignamos? El manejador solito lo asignaría. Ok. Pero el detalle es que Set Default no existe en Oracle, no está implementado. Por lo mismo de que, pues, es como si te cambiaran a tu registro padre. Eso te puede generar inconsistencias. Por eso, Oracle no lo implementa. Solamente implementa No Action, Cascade y Set Null. Ok. Muy bien. Profe, el de No Action, ¿qué hacía? No Action es el comportamiento por default. Si tú intentas eliminar al padre, ¿qué va a pasar? Error de violación. Ah, ok. Vale. O sea, este es el comportamiento que vimos hace un momento. Ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para, este, implementar estas dos opciones, Cascade y Set Null. ¿Qué es el ejercicio, este, uno catorce? Constrain on delete. Entonces, adelante Karen, si quieres, seguimos con Karen y este. Ok. Y ya. Adopción, dicen aquí en el chat, ¿no? Este, exacto, exacto. Ese sería como el equivalente, ¿no? El set default, como que si alguien adopta a un registro que se ha quedado huérfano. Este, entonces, ejercicio uno catorce. Uno catorce. Muy bien. Entonces, ahora sería, en el PDF dice, vamos a crear las tablas quincena y nómina. Nada más que, fíjense, ahí justamente tengo un errorcito en el PDF, ¿no? Si queremos establecer con set null, ahí la foránea, se fijan, dice not null en nómina, debería de ser nula, ¿no? La foránea, no la primaria. Sí, este de aquí, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, vamos a hacerlo ya correctamente. Vamos a crear rápidamente las dos tablas, ¿no? ¿Qué tabla tengo que crear primero? Lo de quincena. Quincena. Ajá, entonces, create table, quincena, abrimos paréntesis, damos enter, quincena ID, quincena ID, number de 2,0, y una vez le ponemos su constraint, constraint, quincena guión bajo pk, sin el guión bajo, ¿no? Ah, sí. El primer guión, ándale. ajá, espacio, este, primary key. Muy bien, coma, damos enter, ponemos, este, clave, y sería, ¿qué? bar chart 2 de 3, y ese es not null. ok, y ya es todo, ¿no? Ajá. Cerramos paréntesis, ponte como, ahora la tabla nómina, create table nómina, ok, nómina ID, igual de una vez le agregamos su constraint, es un number de 10,0, constrain, nomina y, nomina guión bajo pk, primary key, ok. ahora viene lo nuevo, ¿no? Vamos enter, y viene la foránea. Recuerden que el on delete se tiene que poner en donde, en la tabla hija, en la foránea. Entonces pondríamos, este, quincena ID, y de una vez, el constraint sería, ¿qué? Constraint, espacio, constraint, y le ponemos, sí, sí se pone esto de, ok, sí, puede ser, ¿no? Sí, es opcional, porque vamos, es una foránea, pero está bien, lo podemos dejar, constrain, claro, sí, porque va a ser foránea, ¿no? Entonces, ¿qué sería ahí? El nombre de, el nombre de la, la tabla, ajá, que sería, más bien es, nómina, y luego, y luego ya sería, quincena ID, ajá, ok, guión bajo, fk, ok, y luego sería, ¿qué? foreign keep, se requiere ahí foreign keep, no, porque no es table constraint, ajá, estamos con column constraint, vamos enter, y ponemos referencias, directamente, y sería, ¿qué? quincena, entre paréntesis, quincena, id, id, ajá, cerramos, y, este, y ahora viene lo nuevo, ¿no? vamos a dar enter, este, y ahora aquí pondríamos, on delete, y primero vamos a hacer el de, on delete, cascade, cascade, ok, y, ya sería todo, ¿no? ¿están de acuerdo? ¿sí? sí, on delete, cascade, creo que sí, damos enter, cerramos, ponte con, entonces vamos a hacer, ¿cómo podríamos probar? vamos a insertar en quincena, y luego en nómina, ¿no? insert into quincena, values, me voy a ir directamente, bueno, sí, ok, ¿se puede? sí, ok, nada más hay que tener cuidado con el orden, que sea el correcto, quincena id sería, el 1, vas a poner la quincena 1, y la clave, vas a ponerle, pues, Q01, ¿no? de quincena 1, nada más que eso iría entre, exacto, comillas, ok, punto y coma, ok, ahora vamos a insertar en nómina, insert into nómina, igual, values, la nómina, vamos a poner Excel a 10, la nómina a 10, ¿y qué valor tendría que ponerle en quincena id? ¿1? Pues la 1, ¿no? Porque es la que tenemos creada, ok, vas a hacer commit, para que, este, confirmemos, ajá, si quieren, se le gasterizco from nómina, para que vean ahí los datos, y ahí está, ahora para probar el comportamiento, ¿qué tendría que hacer? ¿eliminarlo? Ajá, pero ¿qué registro voy a eliminar? ¿el de la nómina? Más bien el papá, ¿no? Ok, ah, sí, claro, quincena, ¿y qué esperaría con el registro de nómina? Que también se elimine, ajá, o sea, vamos a ser matadero, ¿no? Mata al papá y mata a los hijos, anda pues, entonces, Profe, en esa parte de insertar, veo que ya no puso como las columnas, ¿verdad? El values, ajá, solo puso el valor, eso, eso es como, eso es para flores, si le vas a meter todos los valores, sí, ahí tienes que poner todos los valores, y ordenaditos, con base a como definiste la tabla, se vale, aunque, no, no se lo recomiendo, porque eso puede ser, este, causar, problemas si no tenemos cuidado con el orden, y dependemos de cómo se define la tabla, este, ahorita lo hice para rápido, ok, pero lo vamos a retomar en el tema 8, para que ya tengan ahí la sintaxis formal, entonces, Karen va a ser matazón, ¿verdad? Delete from, quincena, where, quincena ID, digo, es un solo registro, pero no importa, no hay que acostumbrarnos a poner bien los predicados, where quincena ID, igual a, y esto es en, fue el 1, ¿no? ah, ok, sí, cierto, no es, ajá, y ahí en lugar de, si no hubiéramos puesto, un, un delete cascade, ¿qué esperaríamos cuando ejecutamos esa sentencia? lo de child violation, ajá, ajá, child record found, ¿no? pero como está en cascade, vean, vamos a ejecutar, es con, ponte como, ¿verdad? ajá, sin problema, y si hacemos el, asterisco from nomina, no hay nada, ok, o sea, el manejador en automático elimina a los hijos, ok, bueno, ahora, ya se, casi se nos acaba la clase, este, ¿qué les parece si le dejamos hasta aquí, para ver lo del school, que van a entregar las próximas semanas, y hacemos aquí una pequeña tarea, este, la tarea sería poner ahí, tarea, de esta clase, probar con, si quieres ponemos ahí un comentario, tarea, probar con, probar con set null, ¿qué harían para hacer esa tarea? es muy sencillita, pues yo creo que solo cambia la sintaxis, ¿no? en lugar de ponerle, este, debito on cascade, ¿no? on delete cascade, le ponían on delete, on delete, ¿qué? set null, set null, y luego, ¿cómo harían la prueba? aquí al final, cuando hacemos el select from, todo from nomina, pues tendría que salir nul, ¿no? exacto, saldría nomina 10, pero quincena ID, deberá tener un valor nulo, entonces su tarea debe tener la comprobación, ¿ok? como ya existe la tabla nómina, lo que podrían hacer es crear una tabla nueva, tal vez nómina nul o algo así, o podrían borrar la tabla, lo que quieran hacer, ¿ok? me preguntan aquí, ¿sería alterable? sí, lo podrían, podrían hacer vía alter table, pero no hemos visto esa sintaxis, entonces si quieren por ahora, hagan otra tabla nueva, ¿no? una nómina 2, o nómina, este, nul, algo así, o eliminen la tabla actual, cualquiera, está bien, por ahora. ¿Profe? sí, pero, este, entonces vamos a hacerlo con set null, ajá, vamos a crear otra nueva tabla, en, nómina, ¿verdad? nómina, la de quincena se queda, así es, esa se puede quedar, no hay problema, la tabla no se modifica, exacto, pero por ejemplo, aquí se eliminó, por on delay cascade, pero, aquí era necesario que fuera, null? aquí no, si aquí no es necesario, no, aquí no es necesario el null, pero en el ejemplo que harían de tarea, ahí sí. ya, pero creo que no pusimos la, el constraint de not null, ¿verdad? sí, la dejamos como opcional, ajá, ajá, ok, vale, pero no era necesario, vale, sí está bien, muy bien, bueno, vamos a ver rápidamente, eh, dar de alta la tarea en Classroom, para que estemos todos en el mismo, mismo canal, de lo que se entregaría para la siguiente, el siguiente martes, ¿no? profe, si pondría, perdón, si pondría la tarea en el mismo spool? no, acuérdense que cada tarea es un spool distinto, que justamente es lo que vamos a poner aquí, para que quede claro, este, a ver, entonces son, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? aparte de los ejercicios, cuises, tenemos que hacer quiz de tema, la siguiente semana dijimos, ¿verdad? hacemos los cuises que nos faltan, martes tema 5, jueves tema 6, y el viernes es la, la esperada fiesta, ok, entonces, este, seguiría aquí, este, el spool 2, y sería, no estamos viendo, ah, disculpen, 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 ahí voy, ahí voy, ahora sí, sí, listo, entonces, este fue, sería el spool de la semana del, del 2 al, del 2 al 5 de noviembre, ¿no? del 3, más bien, del 3, semana cortita, al 5 de noviembre, que vamos a entregar, spool de la clase del jueves de ayer, ¿no? del jueves 4, spool de la clase del viernes 5, ok, y, este, ¿qué tareas dejamos? Tarea fue de, ¿qué tareas? ¿se acuerdan? De las tablas, las tablas, creo que era modificarlas, ¿no? Las que vimos, la global y la privada. Ajá, tarea que sería, tarea, este, 1, ejemplo, tabla, temporal, la voy a poner en inglés mejor, ejemplo, global, temporary, table, y aquí, iban a probar, ¿qué opción? ¿se acuerdan? Este, on, on commit, ¿alguien recuerda? On commit, que este, preserve, ¿no? Era la que iban a probar. Preserve robots. On commit, preserve robots. Ok. Y también la otra es que, este, en esta misma vamos a poner, ejemplo, ok, global, no, aquí sería, private, private, temporary, table, y iban a probar, ¿qué? On commit, drop, definition. On commit, drop, definition. Ok. Otro spool sería, tarea, ¿qué otra tarea hubo? Nada más esa, la de ahorita y ya. La de ahorita no. la de ahorita y ya. Entonces sería, este, on delete, set null. Ok. Ejemplo de, entonces esperamos cuántos archivos, cuatro archivos, acuérdense que los archivos tienen que tener el sufijo T01, T02. Ok. Sí, adelante. Esa tarea 2 no sería la tarea 1, pero del día de hoy. Ah, bueno, es que las estoy, este, poniendo por, por semana. Sería, profe, por ejemplo, la tarea 1 serían dos spools, ¿no? ¿No serían el mismo? Los estoy agrupando. Los estoy agrupando para que sea tal vez más fácil para ustedes, o si quieren ponerlo aparte, no tengo inconveniente. Ustedes díganme, lo dejamos juntos, separado. Juntos, ¿no? Para que queden en un T01. Yo digo, y la otra es, vamos a tomar esta convención. Digamos que son, como, como todo esto son su entrega, vamos a poner, eh, número de tareas, este, a nivel de semana se van a reiniciar, ¿no? La tarea 1 de, de esta entrega, la tarea 2 de esta entrega. ¿Les parece así? O, o por clase tendría que poner aquí como que tarea 1, ¿no? Pero pues, este, no sé si eso les causa confusión. Creo que así es más claro. No sé. Vale. Solo lo preguntaba por la, por el formato que se guarda, que es el de clase, pero se le agrega, había dicho que se le agregaba el. El T01, T02 y así. Así es. Ajá, guión T. Bueno, en la anterior dijo guión T, guión 1. Ah, bueno. Este. Pero en esta es guión T01. No importa. Ah, bueno. Ok, si quieren vamos a poner aquí la convención para que no se confundan. ¿Qué sería qué? Sus, este, BD. El grupo 05. 05. ¿Sus iniciales? Este, iniciales. Creo que era el mes después. Sí. El día. Y aquí ya sería poner, este, test, tnn, ¿no? Punto txt. Vale. Gracias, profe. Así. Vale. La serie me preguntan cuándo la vamos a revisar. El martes nos hace falta revisar, revisamos la serie 6, ¿no? El martes la revisamos. Y ya el martes también hacemos quiz del tema, no hemos hecho ni del tema 5, ¿verdad? No. Martes hacemos quiz tema 5 y serie 6, y el jueves hacemos quiz tema 6 y ya. Ok. Profe, una duda. Sí. Para lo de la práctica complementaria 7, hay algunos temas que aquí no se han visto en teoría, no es si el laboratorio ya los revisó, sino para checar las clases. No hemos, no lo he revisado ni aquí ni allá. Y es que ahorita ya toca la práctica 9. Podemos revisarlo ahorita, si gustan, este, para que ya vayan cerrando prácticas. Es decir, por eso le digo, vamos a ver a los atrasados en teoría. Este, los checamos si quieren ahorita en laboratorio para que puedan completar su práctica 7. Le comento porque, bueno, yo no soy en laboratorio. Ah, ya, pero tú necesitas, ¿no? Para la complementaria. Sí, sí, alguna parte de los índices y creo que por ahí algo de funciones. Es que ya vi algunas cosas de, en mi clase de laboratorio, pero por ejemplo, la parte de las funciones, ahí es donde me atoreé y no la entendí. ¿También vieron los índices basados en funciones? No, nada más creación de puros índices. Creo que era algo similar como tipo constraint. Más o menos una misma técnica, pero hasta allí. Sí, pues si, si, si necesitas ayuda para tu laboratorio, si quieres, ya lo vemos en particular. Te ayudo con tus prácticas, porque aquí en teoría todavía no llegamos, vamos algo atrasados. Pero si necesitas ayuda, este, búscame y ya te ayudo con tus prácticas. Para los demás, este, pues les puedo dar más tiempo. Sí, había, habíamos acordado, de hecho, que iba a dar más tiempo para las siete. Sí, por eso no, no les he todavía pedido las siete, para que, este, podamos emparejarnos aquí en la teoría. Ok, entonces, depende también ahorita lo que quieran hacer en laboratorio, es si avanzamos con la siete y la ocho, o si ya nos, ya empezamos con la nueve. Y ahorita lo vemos en el laboratorio. Vale. Profe, adelante. yo tengo una situación, es que, bueno, ya para la parte del proyecto, este, no, me parece que, no hay más con quien hacer equipo, y no sé si, eh, pudiera hacer equipo con otros dos compañeros, pero, no sé, no seríamos tres, pero no sé. Con otros compañeros, ¿cómo a qué te refieres con otros? O sea, que fueran de tres. Ajá, ajá, exacto, pero, ¿alguien iba, alguien iba a mencionar algo? Ah, bueno, es que pensé que te faltaba equipo, lo que pasa es que yo pedí ya un caso, pero de forma individual, entonces, pues, por eso, pensaba que no tenías equipo, pero bueno, todos modos, si alguien quiere hacer equipo ahí, ¿me puedo avisar? Alguna, ya tengo caso. Alguna alma que quiera unirse al compañero, que no lo deje solito. Si no, pues yo me lo refiero solo, no, no hay bronca, como gustos, pero gusten si alguien quiere unirse. Ok, este, ¿estás en el grupo de WhatsApp? No, creo que no, de hecho, nunca supe si había grupo de WhatsApp. Ah, ok, este, a ver, yo no sabía que había grupo. No, a ver, te paso, ahorita te paso la liga, pero. Sí, gracias. ¿Me pasas tu teléfono? Sí, ¿quién eres? Perdón. Por aquí en el chat. Manuel, Manuel Zuleta. Ah, ok, ahorita te lo paso, gracias. Sí. Ok, bueno, este, me preguntan aquí también, nada más, dejen, termino para el 9 de noviembre, ¿no? sería este Spool, que es el próximo martes, y ya lo, lo, lo asigno. ¿O no tienes el enlace de WhatsApp? Mejor me lo podrías pasar. Ah, sí. Es que, para compartir el enlace del chat de WhatsApp, si es del, del grupo, o sea, si es del grupo. Póngala aquí en el chat, no se preocupen, yo no me meto. No pasa nada. Póngalo, si quieren, aquí en el chat. El semestre pasado lo pusieron ahí también, pero bueno, no pasa nada. Este, ok. Entonces, ¿qué más? Ah, sí, las, las participaciones. Bueno, ya está aquí, este, el Spool, y ahora entonces me piden lo de las participaciones. Les voy a enviar su reporte de participaciones. No he podido calificar lo demás, pero espero que ya, este, voy a empezar muy a calificar, pero bueno, este, estés confíen en su, en su buen desempeño en el, en la materia, ¿verdad? Este, ¿dónde están las participaciones? Aquí. Entonces, hasta ahorita les voy a enviar el reporte. Entonces, sobre todo los que no tienen, los que no les llega, no, espérenme. Este, tengo que marcar aquí a todos. ok. Ok. Profe, pero, ¿cree que podría ponerme la mía? Ah, no te la puse, ¿verdad? Discúlpame, sí, Karen. No se preocupe. Y también la de, también la de Alberto. Ok. Sí, aunque sea media participación. No te preocupes, está bien. Vamos a ver, ¿dónde andan? Ana Karen Reyes, no, ¿verdad? No, no, sí estoy como Karen. Ajá. Aquí ya te vi. Y la de Alberto. Sí, sí, de repente ven que se me olvida, se me olvida agregar la participación, avísenme. Alberto García, ¿verdad? Sí. Ok. De todas maneras, les envío el reporte para que chequen, ¿qué participaciones? Ah, es que no me las está enviando a todos, a ver. Este, aquí nada más envió a los que, a ver, va de nuevo. Es que no los está marcando a todos. Aquí se supone que ya están todos. Y ya no me deja. Oh. Tal vez es porque, fíjense lo que voy a hacer. a los que no han participado, les voy a poner cero, ahorita, cero participaciones. Para que, pues, ahí se pongan las pilas, ¿no? Y abusados para que traten de participar las siguientes, las siguientes clases. Ok. Hay muchos todavía que, que no están en ceros. Entonces, sí participen. Los demás, los que ven. ¿Dónde están las participaciones de laboratorio y de teoría? Aquí son puras de teoría, nada más. Ok. Ok. Ahí está. Entonces, ahorita ya, ya tienen, pues, al menos una calificación de participaciones. Lo pueden checar en su propio classroom, si no les llegó el correo. Chequen ahí cuántas participaciones tienen hasta ahorita. Aquí hay algunos que tienen bastantes participaciones porque me han mandado correcciones a las notas. Entonces, también, si eso sigue vigente, si ven ahí detalles, es una manera también de tener participaciones. Bueno, entonces, vámonos al laboratorio. Los veo ahorita, hacemos un break de cinco minutos. ¿Puedo hablar con usted ahorita al final? Sí, sí. Me dicen aquí que se entrega mañana la complementaria. Ahorita, este, la corrijo. No importa que, la voy a corregir, la voy a recorrer una semana más. En una semana más, yo creo que sí, ya acabamos lo del tema siete. La voy a recorrer para, este, de una vez. Práctica siete. Este, vamos a cambiarla. Ejercicios, tareas, exámenes, participaciones, prácticas. Entonces, aquí, la vamos a cambiar para, este, la siguiente semana va a ser el 13. Vamos a ponerla para el día 13. Ok. Y ya, si no tengan problemas con las fechas de entrega. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, este, viernes de la siguiente fiesta, exacto, el viernes de la siguiente semana tenemos fiesta. Ok. Bueno, ¿algo más? Alguien, ¿algo otra duda? Entonces, me quedo nada más. Profe. Sí. Entonces, comentaba que cualquier duda ya le podía mandar mensaje, ¿no? Para lo de la complementaria. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. No sé si ahorita en el laboratorio van a revisar lo de esta práctica o van a avanzar con la... Yo creo que sí, a lo mejor van a querer avanzar con la 7 y la 8 antes de empezar con la 9. Este, podríamos hacer eso. Si puedes entrar, pues adelante, no hay problema. Bueno, si me puedo quedar, entonces me voy a quedarme para revisar la práctica, por favor. Sí, sí, nada más acuérdate que ahorita nos salimos de este classroom y entramos al otro porque son clases distintas. Ok, está bien, muchas gracias. Ok, vale, entonces ahorita los veo. Me quedo nada más con quien me pidió este... Pero, ¿es la misma liga o es otra? Si no, mejor... Ah, es que creo que esa sí no la tengo. Si no, mejor lo veo en YouTube. Como quieras, esa liga está en el correo que les envía al inicio de semestre. Ok, está bien, profe. Gracias. bye. Hasta luego, gracias. O alguien, pasenle la liga rápido y ya. Tienes que... Creo que tienes que registrar para entrar. Ah, sí. Sí. Y sí, es que creo que ahorita estaba checando. Si no, lo reviso en YouTube sin problema. Sale. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Bye. Hasta luego, profesor. Nos vemos, buen fin. Ahorita los veo a los demás. Ah, profe, ya, este, disculpe. Es que, bueno, ahorita me puse nervioso, pero, este, es que haga de cuenta que mi situación es que... Espera, 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 déjame, dejo de grabar, ¿no? Porque, pues, esto ya no tiene por qué salir. Ah, ok, vale, vale. Este, pero, o sea,